El Pino completo Atravésame a mi corno, que son blancos Y que brincan sin parar Hacia un lado más angosto de la calle Las pantallas de arriba, el letrero Los zapatos hallarán Aún estarás trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan las pantallas Cuando los duendes pasan Hacia el camino al final de la calle En su oído me hace más calor Oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, agapando a las estrellas con pintura La calle de la mirena La calle de la mirena La calle de la mirena ¡Horrible! La calle de la mirena Las calles de la sirena Las calles de la sirena Las calles de la sirena Con vestidos que van volando 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 Pues esta es la parte en donde está el disco y la mezcla, ¿no? ¡Campo! Hoy se los dije, ahí viene ¡Campo!